Ya estamos acá entonces para hacer una rondita de chistes con nuestro humorista, comenzamos con Rodrigo Mesa. Estos son tres actos. Primer acto, una mujer hablando por teléfono y cuelga. Segundo acto, la misma mujer hablando por teléfono y vuelve a colgar. Tercer acto, la misma mujer hablando por teléfono y cuelga. ¿Cómo se llama la obra? La que cuelga. ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cuidado! Risotto. Bueno, yo voy a partir con más suavecito, ¿eh? ¿Les parece, chiquillo? Sí. Voy a hablarles del niño. Ya, está bien. Sí, de ese niño especial, ese que nos sorprende con sus frases. Como ese niño que llega donde la mamá y le dice, Mamá, en el colegio todos los niños me dicen García. Ah, mi amor, no le haga caso a esos cabros tontos. Y dígame, ¿qué quiere comer? Me comería una lasaña. Ahora les voy a dar un huésped, ¿eh? ¿Característico? Ya, sí. Si pueden poner música de huésped espectacular. Llega un niño corriendo a la cantina de Lejano Este. ¡Ay! Comisario, me robaron mi caballo. ¿Te robaron tu caballo, nene? Sí, señor. No te preocupes, hijo mío. Yo lo recuperaré. Cantinero, un whisky. Cómala, señor. Toma, no me robaron mi caballo. ¿De qué color es su caballo? Es blanco con manchitas café. Ah, es un pinto. No, es un caballo. Me refiero a la raza Ah, no sé, porque yo soy chico, no le han nombrado la raza a nadie ¿Hacia dónde huyó ese forajido? Hacia las colinas, señor No te preocupes, hijo mío Volveré con tu caballo Oh, disculpa Sale el tipo Se sube arriba el caballo ¿Qué te pasa? Vamos A las horas divisa una polvarela Ahí estás, maldito cuatrero, entrégate Y el oso respondía Hasta que se le acabaron las municiones Entrégate el maldito cuatrero Canazolo El oso regular ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espérate nomás De aquí saco un hinchaco Espérate nomás huevo El chiste es mío, lo cuento como quiero Obi-Wan Te intruyó bien, Luke Pero yo soy tu padre Eres un maldito pedazo de estiércolo Cuento corto llega con el tipo inconsciente a reír el caballo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Todo el pueblo esperándolo Oh... Se baja... Sentado Bien Sentado Ahí está tu caballo, nene Ese no es No ¿Cómo? ¿No me dijiste que era blanco con manchita café? Sí, pero es mi hora de madera, po ¡Bien! 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 Oye, yo les voy a contar este chiste que me lo contaron en Angol Resulta que ya en Angol hay un puente de esos colgantes Entonces venía un matrimonio, cruzando ahí apenas, agarraba el caballero con la señora Imagínate, moviendo para todos lados Y las tablas dividían, entonces ahí, ahí apenas, dos, ahí Y la señora está, espérame viejo, espérame viejo, tranquila, hija, tranquila De repente a la mitad del camino, la señora es viejo, ¿sabe qué? Que ellos ganan de hacer pipí, puta hija, pero llegamos al otro lado Es que no aguanto más, mi amor Mi amor, llegamos al otro lado y hace pipí, no puede, no aguanto más Bueno, hace ahí mismo Pero es que, si no hay nadie, me va a estar el bosque, abajo está la laguna, ¿quién está a ver nadie? La vieja agarró papa, sacó, y se pone a echar la cara de palo De repente le dice, oye viejo, ¿qué? Mira abajo hay un bote Ah, vieja tonta, el reflejo ¡Oh!